En este mundo hay dos tipos de personas, las normales, como tú y yo. Y luego están las que prefieren el Nesquack, el Nesquack, el Nesquack, el Nesquack, antes que el Colacao. ¿Cómo reconocer en dos sencillos pasos que vives en una casa 100% española? Lo primero, tener un hotelé bien duro con el que te puedes partir la puta cabeza. Y lo segundo, tener un suelo muy feo. Tener un suelo muy, muy feo. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasa? ¿Es que estás mala? ¿Por qué no habrás bebido? Que no, mamá, que me has sentado mal la cena Ay, la cena, dice, tú lo que estás es preña Que ha sido la cena Tú te has propuesto matarme de un disgusto y un día lo consigues Vale, mamá, voy pedo, sí ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡Bitch! When I popped off Then you go gave me just a little bit of lockjaw Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's all right Hush I'm Peppa Pig I'm Daddy Pig I'm Daddy Pig I'm Daddy Pig I'm Daddy Pig If you're fucking happy ¿Habéis visto la cola que hay, no? Pues yo me la ahorro porque ya soy celebrity Ven a tomar por culo, vamos Pero hay que peinarse Te lo digo como amigo Pero si te muerde Drácula, ¿qué te puede pegar? A, la hepatitis A B, la hepatitis B C, la hepatitis... ¿Quiénes soy? Cosas que haces cuando estás solo en casa, che Ver series y pelis que tus padres no te dejan ver Estar todo el día con el móvil Estar todo el día tumbado en el sofá Aprovecha de comerte todas las guarradas que veas Pocah C7 O U Mo B oh la gra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!